Bienvenidos nuevamente a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy continuamos con Animosity. Si no estás al día, recuerda que en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Carlos Ospina. Carlos, muchas gracias por haber llegado tan temprano. Y ahora sí muchachos, continuamos con esta historia. Hace mucho tiempo, una mañana, una familia va caminando por la calle. Por todos lados hay letrero de adopción. El día de hoy hay una gran feria. Una pequeña que va junto con su madre señala a la distancia, pensando que puede convencerla de adoptar algún perro. Pero de lo que no se percata la pequeña es que esta no es una feria de adopción de animales, sino de niños, huérfanos. Cada vez que ellos venían a este lugar, nunca eran lo que la gente estaba buscando. Todos pensaban que adoptarían a un animal. La gente no quería ni verlos. Muchas de las personas pensaban que quizás las historias de estos pequeños eran demasiado oscuras. Que quizás no iban a encajar en ningún lugar. Pero los perros, los perros siempre eran adoptados. Y a nadie nunca le importaba lo que pasaría con estos niños. Hace 23 años un barco de carga se hunde en California. La guardia costera acude. Dentro de este barco hay un cargamento entero de niños. Algunos de ellos hablan inglés, otros no. Las autoridades no saben a dónde se dirigía este barco. Lo más probable es que los estuvieran llevando a alguna fábrica o mina. Los oficiales se preguntan, ¿quién podría hacerle esto a un pequeño? Kyle desde pequeño supo que este es un mundo diferente cuando nace sin poder. Depende de la bondad de los extraños. Si ellos están de buen humor o no. Kyle se encontró con buenas personas y con malas personas. Gente que buscaba trabajo gratis o un cheque del estado. Pero también había gente que se preocupaba por ellos. Gente que quería salvarlos, pero no sabía cómo. En otros casos, eran los pequeños que no se dejaban salvar. Los huérfanos pasaban por algo que no podía ser descrito. Algo que la gente normal no podía imaginarse. Ellos eran niños y no tenían palabras para describirlo. Hacían que la gente se siente incómoda. Pero la gente amaba a los animales. Y Kyle lo comprendía. Un animal te va a amar sin importar el qué. Y los niños a veces toman todo lo que tú tienes. Los humanos pequeños son más complicados, más caros. Los estándares de crianza son mucho más altos. No puedes encerrar a un niño en una caja si es que se orina en el suelo. A pesar de que alguna gente sí lo haga. Kyle siempre odió que las personas miraran hacia el otro lado. Y Kyle odiaba a los animales. Odiaba que las personas los amaran más que a él. Kyle pensaba que si la gente pudiera ponerlos en cajas. Alimentarlos con comida barata. O acabar con sus vidas cuando hayan hecho demasiados desastres. Quizás así esas personas los querrían. Pero ¿quién podría querer una vida tan inhumana? Esas personas tenían animales. Y aún así tenían límites para el cariño que les daban. Kyle sabía que cuando la gente lo veía. Observaban muchas cosas. Un huérfano. Un par de manos que pueden trabajar. Una boca que alimentar. Una espalda fuerte. Una criatura para ser golpeada o abusada. Pero esas personas querían algo de pura raza. Con un pedigrí impecable. Querían un animal joven. Brillante. Libre de daño. Y Kyle lo único que buscaba durante toda su vida. Era que alguien lo ame. Que alguien lo quiera. Que lo cuide. Que se lo lleve de este lugar. Según Kyle existe un concepto que se llama la esfera de los monos. O el número de Dunbar. Esa es la razón por la cual a los humanos no les importan otros humanos. Después de que los científicos analizaron diferentes grupos de monos. Llegaron a la conclusión que el número de relaciones que podrían formar con otros monos. Estaba correlacionada con el tamaño de su cerebro. Y el cerebro primate más grande que existe es el de los humanos. Según los estudios. Una persona solo puede establecer relaciones verdaderas con 100 o 150 otras personas. A partir de allí todos los demás humanos empiezan a disolverse en el ruido de fondo. Así los veas todos los días. Incluso te sepas sus nombres. Realmente nunca son reales para ti. Son simplemente parte del paisaje. No un miembro de tu tribu. Es por eso que una persona llora cuando muere su madre. Pero cuando 10.000 personas mueren aplastadas por un derrumbe. Simplemente sigues con tu vida. Esa es la vida. En el planeta tierra ya han existido 5 extinciones masivas. Al planeta realmente no le interesa si es que nosotros existimos o no. Durante su adolescencia. Kyle estaba quedándose con una mujer llamada Teresa. Ella lo llevaba a pasear por el museo. Y un día de esos. Ella le reveló que quería ser su madre. Quería adoptarlo permanentemente. Porque Kyle era una persona especial. Alguien paciente. Alguien bondadoso. Ella no podría pedir por un mejor hijo. Ese día Kyle aprendió sobre una criatura terrible. Pero ese momento también fue uno de los momentos más maravillosos de toda su vida. Kyle tuvo 3 de los mejores años de toda su existencia. Y luego de eso tuvieron que enterrar a su madre. Él se preguntaba quién lo tomaría a partir de ahora. Él quería saber qué es lo que tendría que hacer para ser querido. Para su sorpresa, el sistema se olvidó de él. Pero Kyle pudo lograr seguir viviendo solo. Empezó a trabajar como un falsificador. A través de su vida tuvo tantos nombres, tantos apellidos, que realmente no podía mantener una sola historia. Él logró conseguir otros trabajos a lo largo de la ciudad. Era repartidor, limpiaba barberías. Tenía tantas identidades que cuando estaba con otras personas, simplemente los dejaba ver lo que ellos querían ver. Pero él siempre era una persona externa, fuera del círculo. No era lo suficientemente bueno para ser uno de ellos. Y él odiaba a todas las cosas vivientes que tenían algo que él no tenía. Kyle seguía siendo el muchacho con hambre que le robaba comida a otro perro hambriento. Él seguía buscando a alguien que lo quisiera. Alguien que lo ame. Pero no tuvo mucha suerte. En esta sociedad, el fuerte se come al débil. Y la única regla que existe es la regla del poder. Quién pertenece y quién no pertenece. Quién come y quién es comido. Quién es querido y quién es descartado. Kyle pensó que lo iban a matar y de repente sucedió algo extraño. Lo único que le venía a la mente era qué demonios. A Kyle no le gusta hablar de las cosas que tuvo que hacer. Ni de las cosas que tuvo que ver. Todo era una pesadilla. Los animales. Kyle hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir. Y un día, las palomas a las cuales él alimentó vinieron a hablarle. A darle ayuda. Ellas estaban agradecidas por la comida. Así conoció a Mimico y a los animilitares. Durante su vida, Kyle fue muchas cosas. Todo dependía de con quién estaba. Pero dentro de los animilitares, él solo era un humano. Él cocinaba, limpiaba, recolectaba, reparaba cosas. Era el sirviente de los sirvientes. La mascota de las mascotas. Si esto era el infierno, él pensaba que todos eran iguales aquí. Sin embargo, Kyle siempre tuvo el pensamiento de que los animales siempre se llevaban la peor parte del asunto. Después de todo, nadie iba a matar a Kyle y después comérselo. Kyle pensaba que eran iguales. Que podían ayudarse. Que ambos podían ser felices. Pero al final, el círculo de la vida es solo un sistema que sigue consumiéndolos. Una estructura social. Una jerarquía de poder. Una pirámide de comida. Kyle se pregunta, ¿qué es lo que sucede con aquellos que nacen sin poder? A los perros siempre los adoptan. Pero a todos los demás, solo les espera la muerte. Muy bien amigos, hemos llegado al final. Y como han visto, este capítulo nos mostró la historia de Kyle. Ha sido una historia bastante trágica. Él era huérfano. Su vida fue terrible. Él siempre ha tenido esta necesidad de ser amado por las demás personas. Y se ha sentido menos que los animales, incluso. Este capítulo me ha gustado bastante. Ha sido muy profundo. Y a pesar de todas las cosas que Kyle ha hecho, es una lástima que aparentemente está muerto. No sé si esto sea verdad. Ya nos queda el capítulo de mañana para ver qué sucede realmente. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan de este capítulo. Por el momento muchachos, hemos llegado al final. Mi nombre es Italo. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchísimas gracias por la preferencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.